Música 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 El Gigante Brown intenta una buena aislada a partir del marcador. Gana el Gigante Brown. Todo ha sido aquí en la cancha de estudiantes. Tenía dos jugadas cortitas. Viene el centro de Tri. Punto de Cade Cabezal. ¡Cade! 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 Es derrotado y jugado por el programa ¡Le dicen que se ve el skog amigo! ¡Cade! ¡Cade! ¡Listris! ¡Cade! ¡Clare! ¡Pina! Debe siempre dekolm MLB! ¡No hayas perdón dentro del denominador de Swector! ¡¡ them, lawyer and Holy When you are here! ¡ jadi te poni! ¡Listris! ¡Listris!没! Metropolitana, muchachos, que bueno, ¿eh? Por favor, ve Metropolitana el año que viene si no hacemos un cambio.